Un sismo de magnitud 5.8 grados se registró a las 7.57 minutos de la mañana de este viernes 18 de junio, con un epicentro 4.7 kilómetros al noroeste de Altos del Brujo en Corredores. ¿Qué originó este movimiento? Y es consecuencia de un fallimiento superficial en la placa de Panamá, una consecuencia de la interacción de tres placas tectónicas en esta región sur del país. Ahí la placa del coco se está subduciendo por debajo de la placa de Panamá y además se rosa lateralmente con la placa de Nazca. El rozamiento lateral entre la placa del coco y la de Nazca conforman la zona de fracturas de Panamá y esta zona de fracturas, o el desplazamiento en esta zona de fracturas, transmite esfuerzos al interior de la placa de Panamá y produce este tipo de fallamiento. En toda la región brunca se sintió el sismo, así como en otros sectores del país. El sismo fue sentido muy fuerte en toda la zona sur del país y lo sintieron también personas en el Valle Central en condiciones muy particulares. Se podrían presentar réplicas del movimiento principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!